¿Por qué te perdiste tanto? Pues unos pedidos que traía. ¿Y siguen haciendo esos chistecitos los videos o...? Sí. ¿Por qué? ¿No te gusta? Nunca me ha gustado esa idea de tuya, la verdad. Mi jefe torció ese video. Ay, ¿cómo crees? De voladas supo que era yo. Pues mira, tengo una app y ahorita voy a detectar si tienes alguna cámara por aquí, ¿eh? ¿Por qué? ¿De plano sí tienes o qué? Ajá. ¿Cámaras? ¿En dónde? En todos lados. ¿Tú crees que yo voy a venir a ver a una... sin cámaras o sola o desprotegida? Estás bien crazy, papi. ¿Qué onda, chamacos? Bienvenidos a un nuevo video. Les mando muchísimos besos. Mi nombre es Ami Díaz. Tenemos una cita con una persona que ya participó con nosotros. No sé si se acuerdan de un video que hicimos con un chavo. Me resultó súper... Y no sé si esa sea la palabra correcta para describirlo. Pero me volvió a mandar mensaje y como es todo un personaje, le dijimos que sí. Vamos a ver cómo reacciona, cómo nos va. ¿Qué puede pasar? ¿Qué onda? No, ya se me decía que no llegabas. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? Ay, perdón. Bien. ¿Qué milagro? Tú te pierdes, tengo que hacer... ¿No te molesta que nos sentemos aquí? Es que estaba muy lleno de pelado. Y ya sé que no te gusta tanta gente. Me gustaría estar más allá, pero pues si esa es la única opción, no hay problema. Tomas, pues ahorita no venimos en mal plan. Te pedí una limonada, no sé si quieras algo más. Ah, ahorita, ahorita está bien. ¿O quieres un nuevo julio? No sé qué tomas tú. Pues ya sabes, puro rompe la dompe. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Por qué te perdiste tanto? Pues unos pedidos que traía. ¿No venimos a hablar de eso? ¿O tú dime, venimos a hablar de eso? Me gustan tus tenis. Gracias, gracias. Mucho flow. Cuestan casi igual que un carro, imagínate. Ah, ¿verdad? Entonces te viniste corriendo con ellos. Pues casi, casi. ¿Quieres pedir algo de comer? Ya comí, de hecho ya comí. Ya vengo allá de un restaurante de aquí, de... ¿No sé si lo veo que es el cabano? Sí, está rico. Pero siempre hay mucha gente, ¿no? Sí, sí, pero pues igual ya sabes. Nunca encuentro mensajado que te iba a decir. Yo nunca encuentro mensajado. No, pues uno conecta, ya sabes. Siento que te quedaste con una mala impresión de la última vez que nos miramos. Pues es que te fuiste corriendo prácticamente como de que tenías algo que hacer y yo dije, pues, ¿qué le pasó? No, es que me echaron una llamada. Ok. ¿Y se me hizo raro tu mensaje porque no conocía tu número? Te digo, o sea, tuve que ir a hacerme cuentas fake. De hecho, te mandé muchos mensajes. Ahorita te puedo enseñar desde qué perfiles para que vayas sabiendo de cuáles. Es que no contesto perfiles falsos. ¿Y qué es lo que andas haciendo ahorita o a qué te dedicas? Tú siempre estás tan preguntona, ¿eh? O sea, perdón si noto grosero, pero por algo no los publico, ¿no? Ya sabes que ahorita no puede venir Primo Baquete y Juana, ¿no? Porque previeron los correos aquí. ¿Por qué volteas a cada rato te andas escondiendo o qué? Por mi bien y el tuyo, pues, de que estemos bien. ¿Quieres que cambiemos de nuevo? ¿Te sentimos cómodo o pudimos? No, pues, yo te digo. No, 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 no te preocupes. Ok. Te están dando una llamada, creo. No, 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 no. Ah, ok. No entran llamadas porque saben que ando aquí en Tijuana, pues, ahorita vienen, pues, casi, casi especialmente a verte, entonces. ¿Tú viniste desde allá a verme? Sí, 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 pues, como te digo, yo ya no andaba aquí en Tijuana por lo mismo. Pues, me están hablando más que nada porque quieren saber que esté bien por el problema que hubo. Mejor dime qué, ¿qué onda contigo? No, pues, yo es súper tranqui, trabajando, nada nuevo, no tengo una vida tan... Ey, ¿qué onda? ¿No te quieres tunear? ¿Tunear qué? Sí, van a cerrar una feria. Pues, ni que fuera carro. ¿Qué te gustaría? No, ¿qué quieres que me haga? A mí me gusta mi cuerpo, sí. Pues, más gustito. Ay, a mí me gustan mis limones. Bueno, a nosotros nos gusta lo extravagante, pues. Por si se te antoja un tequila. Ay, pues, sí, pero si yo no soy tu gusto, pues, no andes conmigo y ya. No, pero yo no me gusta igual la propuesta, no, tampoco es para que te apañes. ¿Y me las vas a regalar o qué? Sí, te las regalo. ¿A poco, sí? ¿Y qué me vas a hacer? ¿Lipo? ¿Y tú quieres? ¿Y esto qué se debe? No, pues, no sé. ¿O por qué me lo gané? Oye, de hecho, ¿qué onda? ¿Cómo te caería un cambio de ciudad o qué? ¿No te gustaría ir un tiemposido a Culiacán ya que estás conmigo? No, hombre, qué miedo. No, no, no. En Culiacán, créeme que cero problema. Ese problema es aquí donde vivo, de hecho. Ok, pues, no sé qué tanto traigas entre ceja y ceja, pero no, no, no. Nada. No me quiero tunear y tampoco te voy a aceptar como exacta. O sea, que me estás bateando, pues. Pues, no, o sea, yo dije, pues, me quiero... ¿Y si sabes que ahorita yo traigo un pahuasón que ahorita mismo te llevo, verdad? Cállate, por favor. Sí, me tuve que ir deprisa y me subió el primer taxi que me dio. Pero no tienes malo ni en taxi, ya no en taxi, camiones. No, pues, ya si quieres, ya no vas a andar en taxi ni en camiones. Oye, pero espérate, ¿te dices que traes todo tu efectivo ahí en la bolsa? Sí. ¿Y no te da miedo? No, no me da miedo, pues, yo sé lo que traigo y también lo que traigo acá. Entonces, por ese lado no me preocupo. ¿Por qué no le tomas? O sea, que si no es whisky, ¿no tomas? No, es que la verdad, soy muy desconfiado. ¿Te secas con el agua? No, soy muy desconfiado de la verdad. Pues, ¿qué le voy a decir yo a tu trago? Oye, ¿para qué te quiero dormir? Espérame. Ey, camarada, ando con un... Relájate, relájate. Ahorita te contesto. Te rezo la llamada. ¿Qué pasa? Nada, nada. Ok, lo que te iba a decir ahorita es que voy a rentar un open house allá en Rosarito. Ajá. Rosarito, ¿ves qué? ¿Dónde vas a jalar? Pero mira, pues, es que acabas de regresar prácticamente como que a mi vida y luego nomás te vi como una o dos veces y siento que tengo que tratarte más. Yo vengo con intenciones de que te vayas conmigo. Quiero tunearte. Igual podemos ir si no te gustan las propuestas. Dale con la tuneada. No ocupo que me tunees. A mí me gusta estar así, flaca, así. Hey, ¿qué onda, chicos? Los saluda a su amiga Amy Díaz y les vengo a hacer la invitación para que vayan a suscribirse a mi canal de YouTube Amy Díaz Oficial e investigan en todas mis redes sociales ya que ahí puedes terminar de ver el resto de este video y muchísimo contenido más. Además, si quieres ver contenido completamente nuevo, vete a seguirnos a Somos EDC porque tenemos muchísimas sorpresas para ti. ¡Gracias!